¡Canticos! ¡Sing with us! ¡Hey! Sammy no sabe que es su cumpleaños. Es birthday. Pero pronto se va a enterar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños me las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mirá que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se me dio. Con granos de bien. Debes caer y caer y caer. ¡Yay! ¡A los cumpleaños! ¡A los cumpleaños! ¡Otra vez! ¡Again?! ¡En inglés! ¡Hey! Sammy doesn't know it's his birthday. Su cumpleaños. But he's about to find out. Today's the day and it's the morning. You get treated like a kid. Cause this morning it's your birthday. You're crazy. We're gonna sing. Come on, listen to it. Come now. Come see how the day turns bright. All the spirals sing about you. The moon has gone night in night. Oh, yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. 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 Happy